Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de DemonFast Bueno, en esta oportunidad vengo con un gameplay de CSGO La verdad es que lo siento gente por haberme demorado en subir videos He estado ocupado con la universidad, las clases, ustedes saben Bueno, en esta oportunidad tengo un invitado especial Se llama Tivo Record, saluda Tivo Gente, gente, ¿cómo están? Aquí con Jason Esperamos unos contorcitos Como para empezar el día, ¿no? Si, ya vamos a empezar un buen gameplay Vamos a empezar a buscar partidas La verdad es que hace tiempo que no juego CSGO y grabo al mismo tiempo Tivo está transmitiendo en vivo esto O supongo que lo va a transmitir en un momento en su página Voy a dejar el link en la descripción de este video Tivo, ¿qué planes para hoy día? Guayero, pues subir de rango primero, ¿no? Ya que hemos bajado mucho Sí, la verdad Fueron los dos y... Sí Y después, no sé, si la gente pide, pues pegarnos un dotita entre los dos Claro, ¿por qué no? Claro, un dotita después de un CSGO, ¿sí o no? Como debe ser Como la ley manda Como debe ser Como debe ser Como debe ser, papu Bueno, gente ¿Cómo te ha ido, Demon? A mí, de puta madre Estamos aquí Bueno, la verdad es que estoy un poco emocionado Porque hace días Bueno, hace tiempo que no grabo un gameplay Y es difícil volver a estos rubros Ya que he estado haciendo videoblogs Y como que ya me acostumbré a eso Ahora estoy volviendo a esto Porque quería retomar como empezó mi canal Al menos un videíto Un par de videítos Y además de que nos hacemos una ayudita tú y yo, ¿sí o no? Nos compartimos Ahí haciendo amistad con la gente Y que algunos de mis suscriptores irán a tu canal A ver qué haces A ver tus transmisiones Y algunos de tus seguidores Vendrán a ver mi canal Digo, ah, ¿qué hago yo? Así que Tú sabes, igual estamos para apoyarnos, papu Es la intención, ¿no? Claro, papu Este Tivo es de Ecuador Para los que no saben Y bueno, gente Yo soy peruano Para los suscriptores de Tivo Yo soy peruano No sé cómo nos encontramos La verdad es que de un día Un día No sé Nos encontramos en una partida Nos agregamos Y aquí estamos, men Y aquí estamos Pero Con Sertes nos hemos llevado full bien, la verdad Sí, bro Sí, la verdad es que sí Me he llevado una amistad chévere, la verdad Sí Aunque Invité a Demon a mi país Y hubo unos problemas Porque Tenía que estar aquí él ya Tenía unos inconvenientes Que ya muy pronto Creo que se van a resolver, la verdad Sí, la verdad es que sí Vamos a Demon aquí Sí La verdad es que sí Bueno, gente Nos vemos Cuando encuentre la partida Así que un pequeño corte Así que un pequeño corte No sé Entraron B y entraron B Entraron B Plantando en B, digo Entraron B Entraron B Eh... están en B Un en aguas Un en aguas Un en aguas ¿Qué llevó mucha? Están entrando B Están entrando B Están entrando B ¡Ahh! ¡84! ¿Entraron a...? ¡Te va! ¡Te va por banco! ¡Te va por banco! Mmm... ¡Estoy lajer! ¡Ha! ¡AH la mierda...! ¡No lo víes! ¿Quién ahí le vio aqui...? ¡Hey! ¡ heeft COVID! WTF Por agua, por abajo Por eso pues, ahí tenias que mirar, huevon Se estaba matando al otro Uy En el medio, se acabó un cartillo Bueno Algo me dice que no está ahí LOL Que daño Pone un muro A ver, la bomba en B A ver No Tienen aguas, están aguas Buena Oye, me lo hubiese matado yo, que asco Se van a ver, se van a ver parece ¿Lo escuchaste? Hay otro ahí, ahí Hmm, no sé dónde está Ahí hay uno, hay uno en A todavía Hay uno en A ¿Verdad? Le funciona a puta madre No le dan Jerry ¿Tienes a smoke verás? ¡Rg Chung! Hng At Хong No se vean Tang Puta madre, casi la cago Porque si me mataban la cagaba Si, la cagaba Cúbreme, cúbreme Mientras planto Dale, planta, planta Medio, medio Lo cagé, ¿eh? Uh, perra Esa es mi perra Esa mocha, esa mocha que le diste Lo cagué, te apuesto que se asustó Lo senté Obvio, ¿de dónde me dio? ¿Dónde 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 lo maté? Sí, huevo, la cagada Planta, planta Planta, men Uy, qué? Ni siquiera me asustó Y siquiera me asustó ¡Bah! Uy, le cayó el flash, pero igual me mató Uno en cemento Ah, bueno No, cobre Qué buena flash Uno en agua Uy, ¿cómo que no le doy a la puta cabeza? A esa distancia las balas fallan Qué lager ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba flashado, loco Ya, ya, ya Ya lo mató Ya lo mató ¿Dónde? Uh, me mató Está en ventana No, no, no Veamos de esos rangos Mmm No sé No sé No sé Yo tengo mis dudas Yo tengo que Ahí hay un Nova Dele, hay Novas ahí No sé A ver, tendremos que verla Sí Novas tres Uy, pero novas tres Segundo puesto Qué daño Es una violada Una pequeña violada Sí Hemos estado bajando No, no estamos por bajar Sí, pues Oye, ¿nos metemos un dotita? Ya una De ahí está el estilo de camión Ya, ya Listo Bueno, gente Vamos a meternos a un dotita Así que Nos vemos en la siguiente parte ¿Qué tal? Gente Bienvenidos a todos No, mentira Esta es la parte final del video Bueno, gente La verdad es que No he podido grabar final Para este último video Porque No sabía Que ese video Lo iba a partir en dos Ya que Grabe CSGO Y grabé Dos a dos Contivo Pero El video de CSGO Se ha extendido A diez minutos Y hacer un video De veinte minutos Se me hace muy tedioso Sobre todo a la hora de subirlo Ya que en Perú La línea es caca Sobre todo la velocidad de subida Así que no puedo hacerlo Aunque sí puedo Pero no podría subirlo Me demoraría Horas subir Subiendo este video Así que lo voy a partir en dos Y antes de terminar este video Totalmente Quería mandarles saludos A Ariana Cabrera Y también quería mandarles saludos A Yoshio Que me pidió saludos A través de Maristela No sé por qué En vez de decírmelo directamente Pero en fin Así es la vida Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video Como siempre les digo Nos vemos en el siguiente video Vlog gameplay O tutorial que haga Nos vemos en el siguiente video Chau chau Y aquí puedes apreciar Donde yo grabo Así que Espero que les gusten mis videos Muchachos Me estoy esforzando Nos vemos en el siguiente video Chau chau Voy a caminar por el barrio Que no vio crecer a ambos Yo te he fiado desde siempre He podido ver tus cambios Y me encanta absolutamente todo de ti Tristemente tú te vas de aquí Y no te pude decir